Ay Dios mío, tuve un accidente. Ay, se mató por un quito, una motora lo mató. Ay, tuve un accidente, ay me lo mató una motora. Yo lo mandé a comprarme una pacofilo, una sardino y una harina de trigo. Cuando iba cruzando la avenida lo mató el agua. Mira cómo lo dejó muerto a por un quito. Ay, me lo mató un vehículo, le dio, le partió cuatro cotillos. Le partió los riñones, mira cómo está muerto. Yo lo mandé a comprarme pacofilo, harina de maíz, lo traigo, sopito para cocinarle. Ay, mi bebesito, mira cómo está muerto, como un perrito. Mira, me lo mataron en la calle. Ay, lo dejaron tirado como un perrito, míralo ahí, como un perrito. Ay, está muerto como un perrito, míralo ahí, se lo mataron aquí lento. Se acapó la chofera, se fue, lo dejó muerto, ahí se fue como si fuera un perro. Ay, mi peripisito, mira cómo está muerto. Yo le hago llamado a las autoridades, a la melo, a la policía que te agarren esos motores que andan corriendo así como locos. Yo estaba jugando a mirar, ay, él no va a ver el año nuevo, no va a ver 2023. Ay, miしました. Así fue, antes de haber haber vuelido a mí.